El 10 del Chelsea podría dejar el cuadro londinense, y ser el próximo refuerzo blanco Su padre dijo esto Lo que puedo decir sobre Eden es que rechazó una extensión del contrato para poder, de darse la posibilidad, seguir el interés del Real, donde se vería bien, Spetot y Evri Hazard, padre de Eden en Lesoïd Las palabras del padre del futbolista han reavivado los rumores que sitúan al Belga en el Real Madrid, alimentando el sueño de Zidane por dirigirle la próxima temporada.